En alfabeto y estadística para quinto de primaria tenemos un planteo de ecuaciones, una ecuación, páginas 97 y 98 de su libro. En la página 97, ejercicio número 1, dice Dentro de 6 años la edad de Julia será menor que 25 años. ¿Cuál es la edad máxima que podría tener Julia? La edad de Julia es X. Dentro de 6 años sería X más 6, ¿no es cierto? Dentro de 6 años, el costo de mente tiene X, dentro de 6 años, X más X. Será menor, dice, será menor que 25 años. Esa es una ecuación que vamos a resolver con, se escribe la X, el menor que el 25 y este más 6 pasó con menos 6. Y luego realizamos esa resta, me sale 25 menos 6 es 19. Y me van a quedar los números menores que 19, los cuales son en el conjunto de soluciones que hemos contado. Menores que 19, 18, 17, 16, 15, etc. ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima edad que podría tener Julia? La máxima edad es el mayor valor que aparece en el conjunto de soluciones, o sea, 18 años. Es la respuesta. Pregunta B, dice, la suma de tres números consecutivos es 27. ¿Cuál es el número mayor? Como son tres números consecutivos, ya tú sabes que lo vas a representar así, X, X más 1 y X más 2. Son tres números consecutivos. La suma quiere decir que vas a sumar los tres, vas a sumar X, más X más 1, más X más 2, igual a 27. Es lo que dice el ejercicio. La suma de los tres números consecutivos es 27. Y nos piden hallar el mayor de ella. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Sumamos X más X más X, tres X. Y uno más 2, 3. Y el 27 es 3. Me queda acá 3X y este más 3 lo pasé con menos 3. Así que me quedó acá 27 menos 3, que es 24. 3X igual a 24 y tú sabes que el número que multiplica la X pasa dividiendo. O sea, 24 entre 3 es 8. ¿Cómo hay un número mayor? Simplemente reemplazo la X acá. Este es el número mayor. X más 2 sería, en este caso, 8 más 2, 10. La respuesta es que el número mayor es 10. En el ejercicio número 2 de la página 97 dice, dentro de 8 años mi edad será el triple de lo que tengo ahora. ¿Cuál será mi edad dentro de 10 años? X es mi edad actual? Es mi edad actual. ¿Listo? Eso es lo que estoy planteando. Y el ejercicio dice, dentro de 8 años. Dentro de 8 años mi edad será X más 8. Porque actualmente tengo X y dentro de 8 años tengo X y dentro de 8 años tengo que sumarle los 8 años que han pasado. ¿No es cierto? Ya. Dentro de 8 años mi edad será el triple de lo que tengo ahora. Será igual al triple de lo que tiene ahora que es X. Esta es la ecuación. Y tenemos que resolverla fácilmente. Sería acá 8, acá 3X y este X de aquí pasó con menos X por acá. Total que restamos 3X menos X me da 2X igual a 8. Y tú sabes que el número que multiplica la X pasa a dividirlo. Acá sería 8 entre 2 igual a X. Por lo tanto X me vale 8 entre 2 igual a 4. Mi edad actual es 4 años. Entonces ¿Cuál será mi edad dentro de 10 años? Dentro de 10 años dentro de 10 años mi edad será mi edad actual que es X o sea 4 más 10. O sea la suma es 14. respuesta. Dentro de 10 años tendré 14 a ELA. a nivel del 0.